Las presidencias de las administraciones autonómicas deben de rendir cuentas ante su ciudadanía y hay un principio constitucional que es la cooperación entre administraciones. Es evidente que hay presidentas que declinan con sus responsabilidades y desde luego se colocan fuera de lo que es el interés general. Cooperación administrativa, cooperación constitucional y desde luego a mí me gustaría que la presidenta de la Comunidad de Madrid cumpla con sus mandatos constitucionales. Es evidente que no lo está haciendo. Bueno, por muy grave y un hecho sin precedentes es saltarse todas las líneas institucionales. No hay un precedente igual, quiere decir que la señora Ayuso lo mezcla todo y va a hacer esa política absolutamente destructiva donde siempre va el choque y no sé qué culpa tienen los ciudadanos madrileños de que su presidenta decida no tener una reunión normal que van a tener todos los presidentes del PP. Por cierto, el señor Feijo decía que le parecería un error que un presidente autonómico no fuera. Bueno, pues ahí está el error permanente de la señora Ayuso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.